Muchas son las cosas que se dice sobre Venezuela, pero a este país toca venir a verlo, a conocerlo, para poder entenderlo. Y por eso hoy estamos aquí, en la Plaza del Venezolano, en pleno corazón de Caracas, capital de Venezuela. Y esta Plaza del Venezolano es muy importante, porque es justo aquí donde nace Simón Bolívar. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Todos los estados que proclaman libertad gracias a Simón Bolívar, que aquí justo tenemos una gran medalla con su cara. Y una frase muy legendaria que dice el hombre, si se opone a la naturaleza, lucharemos contra ella y le haremos que nos obedezca. Una frase legendaria de Simón, que años más tarde Hugo Chávez utilizaría en un contexto muy oportuno, que les mostraré más adelante. Y justo aquí, después de las lindas palabras de Simón Cho, venimos para aquí, a un lugar también muy importante de esta plazoleta. Número uno, tenemos el Museo Bolivariano, con muchas reliquias que narran la independencia de esta tierra. Y justo aquí, tenemos la casa donde nació Simón Bolívar, la propia casa. Qué lugar legendario para comenzar esta saga de Venezuela. Que ver la casa de donde nació Simón Bolívar, en una tierra que hoy en día se conoce como la República Bolivariana de Venezuela. Aquí nació Simón y ahí está esta gente, haciendo fila, esperando para poder entrar a conocer las reliquias de lo que fue su hogar. Y a lo largo de la historia, de la historia moderna de este país, todos los países vecinos y en el mundo entero, hemos estado expuestos a un bombardeo de noticias sobre Venezuela. Que la cosa aquí pinta demasiado mal. Que una crisis tras otra, crisis política, crisis económica. El éxodo de los venezolanos, más de 5 millones de ellos viviendo por fuera del país. Una locura, qué es lo que está pasando en esta tierra. Por eso me he puesto yo en la tarea de pasar el suelo venezolano 25 días. Y vamos a recorrer de este país lo que más se pueda. Porque si algo hemos aprendido viendo las noticias, es que nos llenan mucho la cabeza de cucarachas. Algunas cucarachas ciertas y otras no tan ciertas. Nos enseñan a tener miedo de visitar un lugar. Que porque es peligroso, que porque está en crisis. Pero también hemos aprendido que muchas otras son las realidades. Cuando venimos a ver estos países de frente. Para vivirlos y conocerlos de verdad. Así que usted puede estar a favor o en contra de la revolución. A favor o en contra del comunismo, el socialismo, el capitalismo. De que inclinación política tenga usted o sus abuelitos. Eso es lo que menos nos importa aquí. Hemos venido para conocer la cara del venezolano de la actualidad. ¿Cómo vive la gente en este país realmente hoy? ¿Está tan ruda la cosa? ¿No está tan ruda? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a investigarlo. Y para eso me he diseñado todo un recorrido de Venezuela. Que nos va a dar una buena idea de qué se trata este país. Empezando por uno de los barrios. Que está por aquí, no muy lejos del centro. Un barrio que ha tenido que enfrentar muchas de las caras y crudas realidades del pueblo venezolano. Y nos vamos a meter para allá. A ver qué encontramos. A ver qué tipo de gente conocemos. Y a ver qué historias tienen ellos por contar. El barrio se llama San Agustín. Y esta es su historia. Entonces vamos a atravesar aquí un plazo del centro de Caracas. Vamos a tomar transporte público, un autobús, alguna cosa. Tengo entendido que hay que tomar un metro cable y llegamos a explorar el barrio como tal. Entonces voy a estar mostrando todo el recorrido. Desde aquí hasta que lleguemos bien arriba. A conocer uno de los barrios más emblemáticos de esta ciudad. Estamos atravesando en este momento una popular calle de Caracas. Llamada la calle de la Universidad. O avenida de la Universidad. Y me da mucho la atención todo lo que hay alrededor. Hay muchos murales, mucho arte en las paredes. Se siente mucho como el centro centro de una ciudad. Y sin contar con el extremo comercio que hay en todas partes. Aquí viene desde gafas, calzoncillos, leyes, pantalones, camisetas. Lo que necesite. Aquí ya después pasando del mercado de los techitos robos. Otro mercado muy popular de la ciudad. Desembocamos en la avenida Bolívar. Que también es una de las principales. Y allá tenemos ese majestuoso y emblemático edificio de la ciudad. Con la cara de Hugo Chávez aquí y la cara de Simón Bolívar allá. Una de las fotografías clásicas caraqueñas. Está bien interesante cruzar las calles aquí. La gente pita mucho. Hay mucho ruido. Yo como que no entiendo bien el semáforo. ¿Cuándo es que está en rojo? ¿Cuándo es que está en verde? Es una avenida bastante transitada en la ciudad. Después de una bien difícil experiencia como peatón en esta ciudad. Atravesando la avenida Bolívar. Ya casi llegamos a tomar el autobús que necesito. Me he dado cuenta que en Venezuela el semáforo rojo para los automóviles como que no vale de abucho. Para que lo tengas en cuenta aquí y para cruzar una calle. Tiene que estar pilas. Porque es con los ojos, no con el semáforo. Después de varios minutos esperando transporte público en el centro de Caracas. Por fin llegó el bus que me iba a llevar hasta la entrada en teleférico para subir a San Agustín. Hasta la subida de San Agustín. Por aquí en Prodúce. Gracias. Muchas gracias. Ahí ya me bajé del bus. Por aquí entramos en un callejón sueno. Funciona como una especie de atajo desde donde ya empieza a verse un poco lo del barrio. Este callejón nos va a llevar al inicio donde está el metro Cable. Que es el que nos va a facilitar el acceso para explorar bien el barrio como tal. Así de allá en el barrio encontramos una peluquería. Se han montado aquí en esta plazoletica donde también hay como una cancha de fútbol, de básquetbol. Edificios emblemáticos aquí de la ciudad. A esta exploración yo no voy solo. Es más, voy bien acompañado de un personaje que me ha dado la bienvenida aquí en su país. Sí, hermano. Muchas gracias. Hermano, agradecido por la oportunidad de, bueno, llevarte a recorrer mi país. De mostrarte las diferentes realidades que se viven en él. Y qué mejor que, pues, visitar un barrio, ¿no? Barrio que te lleves, pues, esa realidad que representa la mayoría de los venezolanos en este momento. Pero que sin duda alguna va a ser una buena experiencia, creo yo. Después de la peluquería salimos por acá y allá, arriba, se alcanza a ver un poco el barrio. De esas montañas con casitas, vayas que vamos. Vamos a encontrar la manera y subiremos. Aparte también estoy acompañado de un parcero, amigo mío. ¿Cómo están, muchachos? Acabamos de conocer en persona, pero ya nos conocíamos virtualmente. Llevamos años conociéndonos y hoy por fin logramos coincidir en esta aventura peculiar. La próxima me puedes invitar a un hotel cinco estrellas, Juan, por favor. No, hermano, si usted ha visto los videos de mi canal, sabe que eso nunca va a ocurrir. No me lo recuerdes. Aquí en los barrios se encuentran más fácilmente este tipo de mensajes, ¿no? El socialismo se conquista peleando. Y pues también tenemos imágenes así de Hugo Chávez por todas partes. Hugo Chávez es un ídolo de muchos venezolanos, pero el horror de muchos otros. Ustedes ya saben cómo es. Un país que está dividido exactamente en dos. Y aquí, ¿para dónde vamos? Vamos a encontrar una inclinación específica. Estamos llegando al teleférico. Por allá detrás de mí hay una gran montaña, que es el Ávila, justo por debajo de mis pies. Uno de los ríos importantes de aquí, ¿no? Que vivía el este con el oeste de la ciudad completamente. Es que el río Guaire. Todo en vuelta tiene estas barandas, pero hay pedazos en que no la tiene, ¿no? Si usted se pone justo al lado de la baranda, el pedazo que no la tiene me llega abajo de la rodilla. Hay que tener un poquito de cuidado porque un mareo en el lugar que no corresponde y ya tú sabes. Esta no es la primera vez que veo algo así en Venezuela. Dice, venta de cosméticos y mucho más. Siempre es venta de no sé qué y mucho más. Eso me parece muy curioso. Es venta de algo y mucho más. Quiere decir, de cualquier cosa. De lo que se le ocurra, se lo conseguimos. Después de haber atravesado el puente, bajamos unas escaleras por debajo del mismo. Venden comida, alguna charcutería, quesos, carnes. Y ahora estamos aquí en una de las entradas principales. Se nota por lo que está bastante colorida. Por aquí es que tomamos el camino para el teleférico que nos lleve bien a la montaña. Pero en este justo instante estamos ya dentro del barrio de San Agustín. Y el que nos da la bienvenida es nada más y nada menos que un gran mural de Hugo Chávez sosteniendo un niño. ¿Qué dice San Agustín? Alrededor, si nos damos cuenta, está lleno de grafitis, de arte urbano, de murales, de colores y de unos niños allá jugando basquetbol. A mí me cuentan que esta es como la puerta principal, la cara linda del barrio. Esto antes era un basurero. Lo han reconstruido, lo han pintado, lo han puesto ellos, lo han remodelado para invitar a la gente a que este barrio... Ya no es el peligro que representaba antes. Más o menos un proyecto tipo Comuna 13 de Medellín, pero aquí en Caracas. Pero la realidad yo creo que vamos a ver un poco más de ella, subiendo y escondiéndonos en las arterias. Está en la carta de presentación, vamos al grano. Estábamos a punto de entrar en uno de los barrios más populares de la capital venezolana. Hace algunos años este lugar tenía fama de ser uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Hoy en día me dicen que la cosa ha cambiado mucho, que ya no es lo que era antes. Pero tampoco quiere decir que sea 100% seguro. Yo no sabía lo que me esperaba allá arriba. Y para eso me recomendaron conocer a uno de sus habitantes. Un personaje bastante reconocido del barrio para que me diera una luz sobre el lugar. Justo aquí en la entrada del barrio me encontré con un señor al cual tuve la oportunidad de hacerle algunas preguntas. Es una persona que ha vivido toda su vida nacido y criado aquí en el barrio. Y me dejó muchas cosas en qué pensar. Entonces este barrio sigue siendo uno de los más peligrosos o eso fue antes y por qué? No, San Agustín es peligroso, absolutamente nada. Hubo una época en los años 90 y no solamente era San Agustín. Los diarios de comunicación califican a los barrios como zona roja, son violencia. Y San Agustín no es capaz de eso. Y tenemos bien claro que eso fue una inversión de Estado, del narcotráfico de todo el mundo. Pero bueno, el trabajo de mucha gente, de las organizaciones comunitarias, logramos de alguna manera desaparecer eso que llaman los barrios violentos. San Agustín hoy no es eso. San Agustín es un barrio donde la gente con las puertas abiertas recibe a la gente. Es un barrio que hizo resistencia y que hoy es la referencia en la ciudad de Caracas y en Venezuela. San Agustín es un barrio nocturno donde la gente anda en la calle tranquilamente. Aquí no hay esos riesgos de que te van a robar, de que te van a asesinar, de que te van a quitar tu pertenencia. Eso aquí en San Agustín no existe. Usted me garantiza que si yo entro solo al barrio de noche, no me pasa nada. Te puedo garantizar así. Anda por esa cámara en el barrio, la deja en la esquina que tú quieras, cualquier esquina y cualquier escalera. Cuando regrese vas a tener una mejor cámara que esa y un saludo de la gente. De esa manera te puedo garantizar que San Agustín es como te lo digo. Las palabras del señor me dejaron bastante confundido, ya que como dice mi abuelita, de eso tan bueno no dan tanto. Así que decidí ir a preguntarle a otros habitantes del barrio para ver si de verdad la seguridad está tan buena como la pinta. Usted me dice que yo puedo entrar de noche con mi cámara solo y estudiando. Mientras que no sea en grupo, porque acuérdense que son grupos que se organizan también ahí. Si ven un grupo que estoy viendo y piensan que son policías PTJ y te van a hacer plomo. Con conocidos no. Ah, pero solo tal vez no. No, solo no. Con conocidos no. O sea, si yo entro con conocidos del barrio. Sí. Bien, pero si entro solo... Claro, porque él no te conoce. Justo como lo sospechaba, a los barrios latinoamericanos que tienen fama de peligrosos, siempre es mejor entrar con conocidos del barrio. Nunca solo. El señor que conocimos en la entrada del barrio creo que exagera un poco al pintar a San Agustín como la Suiza venezolana en temas de seguridad. O tal vez se le olvidó simplemente mencionar que sí es seguro siempre y cuando vaya con gente conocida del barrio como condición. Lo que sí estaba a punto de descubrir es que la gente del barrio es muy receptiva y te abren la puerta de su casa para que pases a conocer como si fueras un amigo más de toda la vida. Buenas amigos. Hola perriño. Pasó perrito, pero ¿qué pasó? Una vez uno le quita la reja ya deja de ladrar. Así son siempre las amenazas. ¿Eso es Christopher? Sí. ¿Este cómo se llama? Isaías. ¿Esaías? ¿Cuando abra la reja el perro me muerde? No. Estaba aquí caminando en este callejón. Me encontré con estos chicos súper queridos, amables y pues van a hacer un tour del hogar para ver realmente pues cómo vive la gente de aquí. Hola perrito. Se fue, ni le paró bolas. Ah, ya entiendo. Están los muchachos detrás de usted, ¿eh? ¿Podemos? Sí. Señor, después de usted. Usted es el que vive aquí, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Isaías. Buenas. Bienvenida. Qué pena yo meterme les hacía en la casa. No, no se preocupe de nada. ¿Usted vive aquí? Sí. Mucho gusto señora. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Mucho gusto. ¿Y esos son sus dos hijos? Ellos son mis dos hijos. ¿Y usted es? Es mi cuñada. ¿La cuñada? Sí. ¿O sea, hermana de su esposo? Hermana, esposa de mi hermano. Ah, ¿y usted señor? Mi pareja. ¿Usted es la pareja? O sea que usted vive aquí. Y trabajo también. ¿Esto qué es? ¿Esto es como la sala? Sí. ¿Puede que tenemos ahorita la casa en construcción y así tenemos la sala por ahora? ¿Y esta sería la cocina? Sí, sería la cocina. Ah, qué chévere. ¿Y por aquí qué hay en este cuarto? Aquí hay un balcón, un poquito, un cuarto, un balcón. Si quieres estupamos adelante. ¿Sí? Buenas. ¿Cómo está señora? Mucho gusto. Oiga, pero señora, usted tiene una excelente vista de las ciudades de aquí. Sí, bastante. ¿Y esta es la habitación de quién? Este es un cuarto provisional que tenemos ahorita, el cuarto de mis padres. Ella es la abuela. Ella es mi abuela, sí, la mamá de mi mamá. La mamá de la mamá. ¿Y aquí hacia la izquierda? Un balcón. ¿Otro balcón? Ah, este ya es como un balconcito para estar aquí, ¿no? Como para sentarse o para pasar la tarde. Para pasar la tarde, para pasar la tarde. Pero yo creo que usted debe tener, sin lugar a dudas, una de las mejores vistas de esta ciudad. Sí, sí, va a estar. Sí, está muy bonita. Se viene hasta el metro cable. Sí, va a estar el metro cable y todo. ¿Y qué más hay por ahí? Bueno, la parte de arriba, que tenemos otra que está en construcción. Sí, vamos, vamos. Subo la tarde. Esta escalera es provisional, ¿no? Sí, provisional. ¿Y usted está bien puesta o qué? Sí, sí, claro que sí. Ah, y aquí. Bueno, paso la tarde con cuidado. Me toca como pasar así, agachado. Agachado. Aquí está la parte que estamos construyendo. Ah, qué madre. Ah, bueno, ya entiendo. O sea, ustedes están abajo mientras hacen aquí arriba. Exacto, exacto. O sea que en esa cama que yo vi, duermen todos. No, no, abajo están dos cuartos más, en la parte de abajo. Ahí también está. Ah, es que son tres pisos. Sí. Ah, ya entiendo. Y aquí van a ser más habitaciones, sagrando la familia. Exacto. Y para acá también hay otro barco. Oiga, pero usted tiene vista privilegiada del partido de béisbol ahí, de la ciudad completa, de la señora que tiró por ahí a basura. ¿Es el basurero de la cuadra? Sí, de toda esta cuadra, la ansia, el que hay abajo. La mayoría siempre se queda ahí. Señora, ¿y usted a qué se dedica? No, ahorita no estoy a la madre casa. A la madre casa. Se dice empleo ahorita. ¿Cuántos hijos tiene? Ellos no. ¿Y su marido es el que está abajo? Sí. ¿Y él a qué se dedica? Él ahorita es vigilante. Vigilante. Mecánico. Trabaja por su cuenta, siendo mecánico también. Y digamos que él es el único que trabaja por la familia. No, no, y mi papá. Los dos hombres de la casa. Y de eso viven usted, los dos hijos, el señor, su papá, su mamá, la abuela. Sí, sí. ¿Siete personas? Siete personas. De dos salarios. ¿Y cómo les va con eso? Bueno, ahí más o menos. Es sueldo mínimo, pero ahí más o menos. ¿Sueldo mínimo cuánto es? Es que yo no sé. ¿En dólares, por ejemplo, cuánto sería? Bueno, el sueldo mínimo, por lo menos, de mi pareja, que vendría siendo como dos dólares. Dos dólares y medio. ¿Al día? No, no, quince y último. O sea, dos dólares cada quince días. Sí. Pero se rebusca de alguna forma, ¿no? Se rebusca, sí, porque él es mecánico y trabaja mecánica aparte del trabajo que tiene. Y ahí se ganará el resto. Sí, que gana un poquito más. Aquí toca hacer cunclillas y abdominales. Sí, pues ahí tenés cuidado. ¿Cómo hacen para conseguir el agua potable aquí? No, bueno, aquí el agua lo ponen todos los fines de semana. Viernes y sábado. ¿Y en dónde la ponen? ¿Aquí en la casa? Sí, en la chubería. ¿Y cuando no llegue el agua, qué hacen? Cargamos agua hacia otro lado. ¿Van a recoger agua de otro lado? Sí, otro sector y así. Ah, bueno. Señora, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chicos. Chao. Está muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Estos tres gotitas que se ven ahí en la cámara, esos puntos son gotas porque empezó a llover y nos invitaron de nuevo a entrar a la casa. ¿Me puedo sentar aquí? Hola, perrito. Ah, qué linda criatura. Enséñame dónde queda el baño. ¿Cuál es el baño? Por aquí. ¿Este es el baño? Sí. Ah, esas son las habitaciones. ¿Cuál es la suya? Esta. Yo dormí en aquella cama, en esta, sin mi hermana y mi mamá, en esta. ¿Y su papá? Él vive aquí, pero él tiene una casa allá. Él vive en su casa allá. ¿Y se lo pasa como aquí y allá? Sí, aquí todo el día. Ah, bueno, y tienen buena televisión y todo el cuento, ¿eh? Sí. Oiga, pero usted tiene una linda ventana y linda vista y todo, ¿eh? Y a ese cuando voy a dormir, así que está haciendo mucho calor, yo nada más voy y abro la ventana y me quedo en el aire. Desde la casa, el basurero que se ve es este de aquí, la gente de la cuadra, viene y tira la basura ahí, y ahí se queda, hasta quién sabe cuándo, ¿no? La casa que visitamos es esa casita allá, y desde allá estuvimos en la terraza, en el segundo y primer piso, y esta era la vista. Pues yo no sé bien cómo será el sistema de las basuras, pero esta es la basura que me explicaba a la señora, que es la basura de la cuadra como tal. Venezuela está aún dividida en dos, los que siguen a favor de la revolución bolivariana y los que están en contra. Así de simple y así no más. El señor con quien vine a hablar tiene una fuerte y clara inclinación de izquierda a favor del chavismo y el comunismo venezolano. No me cabe duda. Para él, el barrio donde vive está pasando por un muy buen momento, con algunas falencias como en todas partes del mundo, dice él. Pero también asegura que la cosa está mejor que nunca. Yo, que jamás como entero hasta no ver la realidad con mis propios ojos, decidí entonces entrar al barrio para ver si la gente que allí habita puede contarme la misma historia que el señor, para ver si realmente están viviendo en un sueño o no. Ese señor me asegura que el barrio es tan seguro hoy en día que podría entrar con mi cámara y no pasaría nada. Pero al mismo tiempo me pregunto yo entonces si el barrio es tan seguro como lo pintan, porque tuvimos que pasar por este primer filtro para poder entrar. Ya que después de la conversación que tuve con él, se le dio aviso a la gente del barrio bien arriba en la montaña de que alguien iba en camino con cámaras para grabar, que esa persona era un conocido de alguien del barrio y que nos dejaran tranquilos. ¿Por qué necesitamos pedir permiso para explorarlo si la cosa está tan tranquila como dicen? Esta y muchas otras realidades estábamos a punto de descubrir. Por ejemplo, en este barrio todos tienen acceso a los servicios básicos. Agua, luz, electricidad, alcantarillado. Aquí no hay crisis de servicio. Aquí el agua llega dos o tres veces a la semana, la electricidad es permanente. De repente hay un corte, pero sigue existiendo la electricidad, sigue existiendo el agua, sigue existiendo el sistema de salud, pero no hay esa crisis. Era hora de ver si la crisis de agua y luz sí es como dice el señor. Para lo cual agradezco su sinceridad, ya que sí es una realidad. Las carencias del barrio se viven de cerca al entrar en el hogar de sus familias, pero una cosa es saberlo y otra cosa distinta es verlo de frente. Buenas, buenas. Hola, hola. ¿Cómo es aquí la cosa? ¿Puedes ver? ¿Está la casa? Sí. Es súper chiquita. ¿Y esta es la cocina? Esta parte de aquí. Y tienen dos habitaciones. Sí, es. ¿Y quién vive aquí? Este es el cuarto de los niños y el también cuarto. ¿Y el padre de los niños? Está trabajando ya en el y por ahí. En el trabajo. ¿Sí? O sea que aquí viven... Somos siete. ¿Puedo conocer? Sí. Aquí son dos camas. Tres, pero hasta la bajamos en la noche. En la baja en la noche duermen tres niños. O alguno comparte. Dos aquí, dos aquí y uno aquí. Ah, son cinco niños. Son seis. El otro está con el papá, porque él duerme conmigo y llega al cuarto. O sea que si son seis niños y su esposo, entonces son ocho personas viviendo aquí. Bueno, sí, porque ella vino de vacaciones. Ella es por parte de su papá y los otros cuatro sí son míos. ¿Qué queda en la otra habitación? La cama matrimonial. Aquí es donde está usted y su esposo. ¿Y esta silla de ruedas? Esta es de la niña. Esta es la que yo utilizo para llevarme a la terapia porque yo sufro la cervical y no puedo hacer fuerza. ¿De cuál niña y cuál es el problema? Ella. Ella tiene una paralización. ¿Y eso en qué consiste? Ella nació de siete meses, ella fue prematura. Ella le dio acné al prematuro. Ella le dio una displace broncopulmonar, le dio la equinopatía del prematuro. Le salió un sopro en el corazón. Se le llenaron los pulmones de flema. El diagnóstico de ella es un paciente, o sea, problemas motores. No, ella es un problema motor y retarda un poquito el desarrollo. Incluso ella va para su colegio. Ahorita lo que hay es que hacer una operación del pie. Esto se llama pie equinoparos paralítico. Entonces no lo hemos podido operar porque nos falta la toxina botulínica. Yo tengo todos los papeles de ella para que lo peguen en el Vargas. Y si no tengo eso, no lo pueden operar. ¿Y aquí en la casa quién trabaja entonces? Mi esposo nada más. Yo me encargo de ella para poder llevar las terapias. La mañana atender a los niños y él se ocupa de la casa. O sea, antes usted trabaja o ya no va a mi casa? No, yo no trabajo por la situación de ella porque no me gusta dejarla cuidando con nadie. Ella la atiendo totalmente yo. ¿Y su esposo a qué se dedica? Él trabaja por su cuenta arreglando carros. ¿Como de mecánico? Ajá, arreglando el día con el seno de automotriz. Pero hay veces que sí le sale trabajito. Hay veces que cuando no le sale mucho trabajo, trabaja con su padrastro, albañilería, lo que le salga. Pero siempre busca la manera de conseguir dinero para casa. Entonces, ¿cómo hacen? Porque ¿cuánto gana él al mes para mantener a 8? Bueno, cuando le va bien, él hace, vamos a ponerle 60, 70 dólares. Y cuando se hace esa cantidad, se compra comida por bulto, por lo que somos bastante. ¿Cuándo? ¿Pero qué? ¿60, 70 dólares a la semana, al mes? No, no. Pero esa vez, o sea, vamos a poner que esta semana le fue bien. Y hizo 70 dólares, yo aprovecho y compro comida por bulto. Y así, si no le sale trabajo entre semana, no sé que uno tiene comida ahí. Así hacemos nosotros. O sea, que lo que se gana es para comida. Para la comida, sí. Y allá ahorita tenemos un problema con la tubería, que me afecta en mi cuarto, porque me pega todo el olor para aquí. Cerramos la ventana porque huele horrible, porque es allá atrás. Y todo el olor se me mete para acá. Entonces, la última vez la arreglamos fue de nosotros. ¿Y eso ya que es el baño? Sí. ¿Y la ducha? Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí tienen una ducha arriba. O sea, echamos a bulto. Ah, se duchan ahí, es con los baldes que están ahí. Ajá, exacto. Ah, ok, ok. O sea, llenan eso de agua y ahí Minito se baña. ¿A qué edad tuviste tu primer hijo? A los 18. ¿Y tienes 29? Tengo 29. O sea, que es como un hijo cada dos años. Sí, el que más tarde fue, porque lo tuve después de tres años. Porque yo con ella me iba a ligar. Yo, porque a mí las anticonceptivas no me prestan. Y me compran la más cara, la mejor, pero nunca, no me sirvió ninguna. ¿Y la gente de aquí del barrio de qué vive? ¿Hay trabajo estable, o es mucho el rebusque, o el día a día? Bueno, ahorita con el emprendimiento, la gente ha salido a hacer su emprendimiento. Mucha pastelería, mucha costura, mucho arte gráfico. La gente sobrevive. Aquí la gente trabaja en los mercados, trabaja en la venta en las calles, pero sobrevive. Sobrevive. Aquí la gente sobrevive. ¿Pero qué significa la palabra sobrevivir en Venezuela? Mucho gusto. ¿Usted dónde vive? Yo vivo en Petare. ¿Y aquí en San Agustín qué hace? Estaba ahí trabajando, reparando lavadoras. ¿Más o menos cuánta plática se puede hacer en un mes? Todo depende. Todo depende. Si hay días buenos, un mes bueno, o sea, 200 dólares. Si hay días mal, a veces no se hace nada, ni en el mes no se hace, sino 100 dólares. ¿Y con 100, 200 dólares, cuántos viven? No, eso no. ¿Solo es para usted y ya? Para mis hijos ahí, medio comiendo ahí, medio viviendo. ¿Peluqueando aquí en la calle le llega buen dinero? ¿Más o menos cuánto al mes, por ejemplo? 30. 40 dólares semanal. Yo diario vivo de 2, 3, 4, 5 cortes, depende de lo que sea. ¿Eso le alcanza para los gastos? No, más bien quisiera tener un trabajo fijo, un trabajo público donde yo pueda ingresar con mi familia, mis hijos. Usted fue un ciudadano de Venezuela antes de la revolución y después de la revolución de Chávez. ¿Cuál es la diferencia de esas dos caras de Venezuela, según usted? Para nosotros sigue siendo lo mismo. Antes y después de la revolución bolivariana, ¿cuál es la gran diferencia? Oye, que antes no trabajaba y el dinero lo alcanzaba, ahorita no le alcanza el dinero para nada, no hay empleo, no hay nada. O sea, antes todo era mucho mejor que ahora porque ahora no conseguimos nada. Antes conseguíamos todo y teníamos todo. O sea, como dicen por ahí el dicho, éramos ricos y no lo sabíamos. Esa es la verdad. ¿Y usted cree que eso es culpa de qué? Culpa del mismo sistema, culpa del gobierno, culpa de nosotros mismos a veces, porque a veces nosotros mismos nos prestamos para matraquearnos nosotros mismos. Esa es la palabra. En noviembre del año pasado estuve en Cuba visitando casi todo el territorio cubano. Me di cuenta que hay familias que pueden pasar un día entero sin comer o con un pan. ¿Aquí en Venezuela usted cree que ocurre lo mismo? Mira, en Cuba había un periodo especial en un día, hasta dos o tres días de la semana pasó en Cuba. Pasó en los años 90, del 90 hasta el 97. Fue un periodo especial en Cuba. Venezuela no escapa de eso, pero de alguna manera tenemos más riqueza que Cuba. Ahora, que haya gente que pasa hambre un día, posiblemente se sirva. Eso no lo va a esconder, porque eso sucede en cualquier parte del mundo. Hay gente en la calle que no come. Eso no escapa en Venezuela. Hay gente que anda en la calle en la miseria. ¿Usted cree que hay aquí en el barrio gente que viva eso en algún momento de la semana? Aquí en el barrio se le asiste con comedores populares. Por lo menos en este barrio hay tres comedores populares donde se asiste la gente y se le da su almuerzo. O sea, yo podría vivir aquí y no tener nunca un peso en el bolsillo y comer siempre en el comedor popular. ¿Desayuno, almuerzo y comida? Claro, no, desayuno no. Te dan almuerzo y la parte de la tarde, lo que es la merienda. Pero están seguros que algo te van a comer. No vas a morir en la calle sin comer. Eso aquí no existe. ¿Ayudas del gobierno? ¿Qué tipo de ayudas llegan aquí? Fíjate, en la alimentación. Aquí todas las semanas o cada 15 días se recibe lo que es la bolsa CLAC o la caja CLAC que contiene su alimento. Cada 15 días se le da proteína a la gente, que son pollos, son ultradelas, que son sardinas. Algunas veces llega carne de res, pero a la gente en San Agustín se asiste. Todos los CLAC. La gente está muy organizada, tiene su data por familia y le llega semanalmente. Se va a tu aporte, que no es menos que 15, 20 bolívares da y te llega a tu bolsa. Llega a ocurrir el caso de que usted o su familia o sus hijos pasen un día sin comer. ¿Se ha visto ese caso? Se ha visto casos que sí hay momentos que no tenemos, no hay nada. No hay nada. Porque a mí me han dicho que el gobierno ha mercado, o sí, un poco de vainas, pero... Eso es puro paño de agua caliente. Una bolsa que sí, la está dando ahorita más rigurosamente, pero es una bolsa que tiene que traer lo mismo. Dónde está el pollo, dónde está la carne, dónde está el proteína, dónde está... Lo que tiene que ser para uno poder comer, para uno poder alimentarse bien. Porque con una bolsa no se alimenta bien. Le trae un litro de aceite, una bolsita de leche, eso no alimenta bien el suelo. ¿Usted prefiere que la bolsita del gobierno siga llegando o sería preferible mejorar las condiciones laborales y económicas del país? Prefiero mil veces que haya condiciones laborales, que haya condiciones en el país, que esa bolsa, que se olvide esa bolsa. Eso es lo que está atrasando más al país, o sea, sumergiéndonos más en la pobreza, en la miseria. Eso es la verdad. ¿Qué piensa el futuro de sus hijos aquí? Oye, aquí no hay futuro para los muchachos. Si el país sigue así, no hay futuro. Esto tiene que cambiar, esto tiene que haber un cambio radical de gobierno, un cambio radical de mentalidad, un cambio radical de muchas cosas para que esto cambie. Porque las cosas están mal, 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 mal. De verdad que están mal. Porque como les dije al principio, a este país está dividido en dos. Y dependiendo a quién usted le pregunte, la opinión va a ser completamente diferente. Si usted le pregunte a este señor, que se nota a simple vista que es 100% chavista, entró en la revolución, la que vive en su sueño hecho realidad. Si usted le pregunta, a cualquiera de los casi 5 millones de venezolanos que se han tenido que ir de este país a la fuerza, la respuesta va a ser otra. ¿Ese será capaz de venir aquí solo? De día o de noche, no importa, pero venir solo. No, no, la verdad es que no. Siendo un barrio como San Agustín, a pesar de esa fachada que tú ves al principio y que te da el recibimiento, ¿no? Y esa imagen que quieren vender de que el barrio se está recuperando y que de cierta manera es cierto. Los que no somos de la zona no tenemos la capacidad de venir de manera segura a los barrios porque no somos del barrio. Si hay algo que impere en los barrios es que si no eres de aquí, o sea, ¿qué haces acá? ¿Sabes? Y ya uno como venezolano sabe, la zona es caliente. Y San Agustín, sin duda alguna, más allá de esas fronteras bonitas de colores, es otra realidad, ¿no? Es otra cosa. Y no me vendría aquí ni loco de día ni de noche solo. Y ya el hecho de que te tenga que recibir a alguien como el señor, quiere decir que no puedes venir solo. O hay ciertos límites, ¿no? Porque el señor le dijo que yo podía dejar mi cámara en una esquina, irme, volver y que mi cámara seguía ahí. Pueda tener una cámara mejor. Sí, que ese es el barrio más seguro, no solo de Venezuela, sino del mundo, pues. Y usted como caraqueño, ¿vendría aquí a este barrio solo? Bueno, no lo sé. Realmente yo preferiría no hacerlo. A ver, yo estoy súper de acuerdo con que se impulse el turismo dentro de los barrios y promovamos un poco nuestra cultura. Sin embargo, venir a un barrio, si te conozcas a alguien del barrio, o sea, ya si hago un amigo aquí, capaz, y me conocen, y he venido varias veces, ya no habría problema. Pero venir por primera vez solo, sin conocer a nadie, no se lo recomiendo realmente ni a la alma más tempera. Hemos llegado aquí a la estación, donde vamos a tomar el teleférico que nos suba a lo más alto de la montaña de San Agustín. Entrando aquí a la estación, esta es la taquilla de los boletos para el teleférico. Esto se nota que no lo usan hace años. Se nota que ahí, mejor dicho, no viene nadie a trabajar nunca, y la razón es muy sencilla. Y es que por aquí es la entrada, muchachos. Sean bienvenidos. Ok, quiero que te fijes algo, Juan, que no hay nadie que esté operando el aparato en el sentido de dirigir a la gente para ingresar de manera ordenada, con medidas de seguridad, sino que simplemente van entrando. Subiendo en el teleférico, tenemos muy bellas vistas de toda la ciudad, no solo del barrio, sino de 360 grados de la capital venezolana. Esto es un buen sistema de teleférico, un poquito solitario. Hay alguien ahí como en la taquilla o algo, pero el resto de la gente se mueve sola. No hay como alguien que lo ayude a meterse, no hay como una guía ni nada, la gente se sube y ya. Lo más importante es que el teleférico no se caiga, funciona bien. Pero curioso porque tiene ventanas, pero hasta cierto nivel de ahí para arriba no tiene. Es un teleférico en el cual usted puede sacar su mano libremente al aire. Y eso me da una sensación bastante curiosa. Y la salida también, como la entrada, tiene el cosito. Wow, y saliendo aquí del teleférico de la segunda estación y la más importante para recorrer este barrio, las vistas son alucinantes, ¿no? Ahí tenemos el famoso Ávila de fondo. Desde aquí de San Agustín se ve el Ávila y allá en la cena del Ávila hace palitos el Hotel Humboldt. Uno de los más prestigiosos de la ciudad, donde una noche, una sola, cuesta más o menos 600 dólares. Que con el mismo precio, se podría comprar una casa acá. Tal vez podría comprarse una habitación aquí, un pequeño espacio. Si ahorra dos noches de estadía en ese hotel, ya podría comprarse una casita más grande. Y así sucesivamente. El barrio San Agustín es uno de esos típicos barrios tipo comuna, tipo favela, que decoran y rodean las ciudades de América Latina. En muchos países de nuestro continente, lo que están haciendo ahora es recuperarlos, ¿no? Volverlos más turísticos, ponerlos más bonitos, meterles así que su color, que su grafiti, que su vaina. Ya que en la década de los noventas, esto era un barrio pues muy inseguro, ¿no? Problemas de drogas, problemas de narcotráfico, problemas de pandillas, y ustedes ya saben. Eso genera violencia. Y este era uno de los barrios en los que uno no podía entrar. Ese típico lugar que donde ni siquiera la policía venía. Ay, pobrecito, estos gaticos están recién nacidos. Hola, chiquitín. Están flaquitos, parecitos. Estas cosas sí que me parten a mí el corazón. No, ya pasó. Si me lo pudiera llevar, me lo llevaría para la casa. Me ha llamado la atención un poco estas grandes fuerdas en metal, que son las que uno quita cuando estaciona un auto, una moto, lo que sea. Una forma empírica, pero organizada de garantizar su puesto de estacionamiento, para que cuando llegue a su casa no tenga que estar dando vueltas por ahí, sino que tenga garantizado ahí. Para la muestra, aquí tenemos un carro que tal vez este hueco no, pero seguramente este hueco sí. Parece puro hueco de bala, ¿no? Porque es que este barrio era una zona donde había bala ventiada constantemente. Aquí continuamos subiendo las caloritas, de las cuales, pues, antes de la existencia del teleférico, este era el acceso, ¿no? Caminar y caminar y caminar. Una hora bajando, dos horas subiendo. Y ahora con el teleférico, pues, unos minutos. Y para mostrarles un poco de la iniciativa turística de este barrio, y de los barrios alrededor de la ciudad de Caracas, está esto de aquí, las empanadas. Las empanadas de Marisela. Tiene inclusive su propia placa, certificado de calidad. Se ha ganado el título de ser las mejores empanadas de este barrio. Vamos a darnos otros mismos este veredicto. ¿Usted es Marisela? Sí. Manuela, muy bien de sus empanadas. Y vengo desde Colombia. Solo vine a conocerlas. Solo vine hasta aquí, hasta este punto, a conocer sus empanadas. Bueno, mucho gusto. Así que, como dijo la nube, yo veré. Moracho, necesito una harina de trigo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Empanadas de queso. Ah, ¿esta es la harina? Esta es la harina. Si me contigo en un espacio más allá. La otra es mía porque yo también te di queso. ¿Seguro? Sí. Oigan, las empanadas de aquí son monumentales, ¿no? Esta empanada está muy buena. Bueno, hermano, ya va. Si usted come empanada, pero no le echa de esto, usted no come empanada. Pero hay que echarlo dentro de la empanada, hermano. Hay que chorrearse. ¿Hay que hacer salsa de queso? Eso es guasacaca. Eso lleva vinagre, cilantro, macate. Nos hemos dado cuenta que la gran parte de la gente aquí, o por lo menos la parte de la gente que entrevistamos nosotros, las mujeres, amas de casa, por más de uno, dos, tres y hasta cuatro niños, y los hombres trabajando, o sea, en mecánica automotriz, o en construcción. Aquí, la gran mayoría de la gente que vive alrededor no paga hipoteca. Una casa de este barrio podría estar costando alrededor de mil, mil quinientos, dos mil dólares. La gran mayoría de las veces, estas casas se adquieren por trueque. Yo tengo un apartamentico aquí, una casa allá, y las intercambio. Pero en realidad, el origen de estos barrios son las invasiones. La gente que no tenía plata, que no tenía recursos, o que vivía en el campo y llegó a la gran ciudad, agarra un pedacito de tierra de hace muchos años, y ahí construye su casita como pueda. Por ende, usted agarra su terreno, construye su casita, y no le debe nada al banco. Lo que quiere decir que, la gran mayoría del producido, es para comida, y para gastos del día a día. Y no vamos a decir mentiras. Lo que sobre, para beber alcohol. ¿Esto qué es esto? Ese es récord. ¿Pero qué bebida es ron? Ron espirituosa. Ah, es hecho aquí en Venezuela. Hecho en Venezuela, en Aguatiri. ¿Cuánto vale esta botella? Dos dólares, barato. ¿Y algo más barato que esto? No, esta es la más barata. ¿Esto es lo más barato que hay para beber? Para beber. Pero las otras tú sabes, cinco, diez dólares, quince dólares, entonces, ¿cómo haces tú para comprar, si te ganas doscientos bolívares? ¿Y cada cuánto compras una esta? Bueno, ahí te la compramos como entre cuatro personas. Y bueno amigos, con este video, damos inicio oficial a la saga de Venezuela, conociendo algunas de las realidades de los barrios caraqueños, de la voz de quien lo habita, de la voz de la gente de aquí del barrio. Para darnos un abre bocas de lo que nos espera, haciendo el recorrido por este país, me les despido desde el barrio San Agustín, con esta linda ciudad de Caracas de fondo. Y nos vemos en el próximo video. Es algo muy difícil de entender. Venezuela como tal, es un caso muy particular. En esta tierra, la cosa funciona como en ningún otro país del mundo. Y cada individuo vive su propia realidad. Su versión de Venezuela, o la que creemos conocer de ella, va a variar dependiendo de quién le echa a uno el cuento. Para una persona que esté de acuerdo con el sistema implementado por el gobierno, seguramente vive en su propio paraíso. Un sueño lleno de palabras bonitas y poesía. Pero cuando indagamos en las venas de sus habitantes, hay varias diferencias entre el discurso y la práctica. Sobre todo al ver de cerca la cotidiana realidad a la que aún siguen siendo enfrentados millones de venezolanos. Una problemática realidad que no solo es de Venezuela, por supuesto. Pero aquí se vive con un tinte distinto, ya que estamos hablando, literal, de uno de los países más ricos del planeta. En teoría. Esto fue el día uno en Venezuela. Un país que lograría entender cada día más, un paso a la vez.